No acabó ni con la corrupción de su familia. Soy Fernando Belán Zarán. Reportajes de latinos y mexicanos contra la corrupción han dado cuenta del enriquecimiento vertiginoso de algunos amigos de los hijos del presidente. Uno en particular ha salido a relucir en los últimos dos meses, Amilcar Olán, quien ha recibido contratos millonarios gracias a una red de complicidades al más alto nivel y con personas muy cercanas al entorno familiar de López Obrador. Por eso Carlos Loret los bautizó como El Clan. El Clan, desde la familia presidencial y encausada vía los amigos de los hijos de López Obrador. El mandatario niega y descalifica, pero no refuta. De lo que ha salido a la luz, se desprende que en el centro de la trama está Andrés Manuel López Beltrán, a quien llaman Andy, el cual conoce a Amilcar desde la infancia y cuya amistad ha sido presumida en redes sociales. Latinus tuvo acceso a casi 40 horas de conversaciones telefónicas. Y sus dichos se confirman por los contratos y filtraciones de guacamaya. Romedic, una de sus empresas creadas en este sexenio, facturó 490 millones de pesos de 2020 a 2022 por venta de material médico, no obstante que su domicilio fiscal es de una tienda de azulejos en Villahermosa. Pero eso se queda corto respecto a lo que Amilcar ha obtenido en el Tren Maya, donde el coyotaje corrió a cargo del tercer hijo del presidente, Gonzalo, conocido como Bobby. La Sedena le compró Balastro con 70% de sobreprecio y cobró 2 mil millones de pesos por el flete. Para platicar con secretarios y directores, Hollán cuenta con la colaboración de Daniel Asaf, el hombre que siempre acompaña a Andrés Manuel. La historia se torna tétrica con la muerte de otro joven tabasqueño de La Palomilla. Tras asistir a un mítin de Adán Augusto, Daniel Flores cayó al mar en un avionazo no aclarado. Este recibió 30 mil millones de pesos en dos bocas. Lo extraño es que Amilcar Olan se jacta de ser el verdadero dueño de la empresa Proyecta que lo recibió. Supiera que yo sea el verdadero dueño de Proyecta. Faltan tranzas por revelarse, pero lo que ya sabemos es que no hay mejor negocio que ser amigo de los hijos de López Obrador. Soy Fernando Beláuzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. Le quiero pedir a Lore de Mola si me puede decir cuánto gana al mes y quién le paga.